El principal motivo que subyace sobre el abuso de la persona narcisista hacia ti es provocar tus reacciones. El odio, la rabia, el dolor emocional que te generan sus manipulaciones, la confusión, el quiebre emocional y moral que sufres con sus humillaciones. Todo ese gran dolor, aunque te cueste muchísimo creerlo, es la droga que necesita y le mueve a la persona narcisista. Es lo que se llama suplemento narcisista. En este vídeo no solo te cuento qué es el suplemento narcisista, sino además te explico la función que tiene para estas personas narcisistas. Saber y entender nos ayuda en este proceso de recuperación del abuso narcisista. Así que si te interesa el tema, quédate aquí conmigo. Hola, soy Olga Fernández Chasco, superviviente del abuso narcisista y creadora del método RAN o de recuperación del abuso narcisista. En el canal encuentras información sobre el abuso narcisista, pero sobre todo información para tu proceso de recuperación del abuso narcisista porque no olvides que tú eres lo más importante y que tienes que empezar a poner el foco en ti para ensanar y encontrar todo lo que vales. Las personas narcisistas viven controlando a sus víctimas, pero no esperan que tú te quedes sumisa. Quieren que reacciones a sus insultos, humillaciones, tu llanto, tu tristeza, incluso tu ira al reaccionar cuando ya no puedes más ante sus humillaciones es lo que necesita la persona narcisista para sentirse grande y poderosa. El suplemento narcisista es de alguna manera la energía que necesita y te roba para subir su baja autoestima y sentirse bien. Es la atención constante que necesita. No puede vivir sin este suplemento narcisista. Es su droga que la necesita para seguir viviendo. La persona narcisista no sabe cómo generar su propia energía y la obtiene de ti. Necesita ese suplemento narcisista para vivir. Es insaciable y dedica su vida a obtenerlo ya que lo necesita para regular su precario sentido de valía y baja autoestima. Se puede decir que tu función consiste en proveer de este suplemento narcisista al abusador. Hay autores como Tudor, que es un narcisista declarado en su libro Combustible, que es lo que hace funcionar al narcisista que se refieren al suplemento narcisista como el combustible que necesitan para vivir. El autor nos dice que el combustible puede ser positivo, en forma de admiración, halagos y sentimientos de amor que tú, su víctima, le demuestras. Pero también puede ser negativo, odio, disgusto, desconcierto. Es decir, que el combustible son todas las reacciones emocionales, tanto sean positivas o negativas, que logran desencadenar a voluntad en sus víctimas. O como a Tudor las denomina, aparatos. Es decir, extensiones de sí mismos que únicamente existen para proporcionarle combustible. Esto suena muy frío, lo sé. Pero en todo momento el narcisista te ha utilizado como un objeto para conseguir lo que necesita, que es ese suplemento narcisista. Para obtener su suplemento, el narcisista utiliza diferentes técnicas de manipulación que puedes ver en el link del vídeo que te dejo por aquí abajo y que te recomiendo para que las puedas ver para que las puedas reconocer. Resumiendo, podemos decir que el narcisista se dedica a provocar situaciones destructivas, a crear emociones en ti, para convertirlas en una droga que le haga sentir bien a él, al saberse en control y superior a ti, bien sea con tu admiración hacia él o con tu rabia y tu dolor. Pero por favor, tienes que dejar de creer que tú no eres la que le hace enfadar o tú no eres el que le hace enfadar. Estas personas buscan conflicto, incluso tu dolor para sentirse alguien, lo necesitan para cubrir su verdadero ser débil y parecer fuerte ante ti y ante los demás. Para eso les sirve el suplemento narcisista, para alimentar su dolor y sentirse más fuertes. Recuerda que son incapaces de generar su propia energía y a través de este suplemento narcisista es cómo la obtienen. ¿Y cuál es la función del suplemento narcisista? Más detalladamente. El narcisista internaliza un objeto malo en su infancia, típicamente su madre. Alberga emociones socialmente prohibidas hacia este objeto, que es la madre, odio, envidia y otras formas de agresión. Estos sentimientos refuerzan la imagen de sí mismo, de la persona narcisista, como mala y corrupta. Radualmente va desarrollando un sentido disfuncional de su autoestima. Su confianza en sí mismo y su autoimagen se vuelven poco realistas y distorsionadas. En un esfuerzo por reprimir estos malos sentimientos, el narcisista o la narcisista también suprime todas sus emociones. Su odio, envidia, los canaliza a través de comportamientos socialmente legítimos, como a veces son deportes peligrosos, juegos de azar, una conducción imprubente, compras compulsivas. Además, la persona narcisista ve al mundo como un lugar hostil, inestable, sin recompensa, totalmente injusto, y se defiende amando un objeto completamente controlable, esto es, amándose a sí mismo, con lo que proyecta al mundo un falso ser omnipotente y omnisciente, y convirtiendo a los demás en objetos para que no supongan un riesgo emocional para sí mismo. Este patrón reactivo es lo que llamamos un narcisismo patológico. Para contrarrestar a sus demonios, a su verdadero yo pequeño y herido que necesita acallar, la persona narcisista necesita de admiración, adulación, atención, aplausos, incluso castigos. La falta de una personalidad funcional en el interior se equilibra al importar funciones y límites del ego desde el exterior con tus reacciones con ese suplemento. El suministro narcisista reafirma las grandiosas fantasías del narcisista, refuerza su falso yo y, por lo tanto, le permite regular su sentido fluctuante de autoestima. El narcisista interpreta erróneamente sus necesidades narcisistas como emociones. Para estas personas, la búsqueda de una pareja es una fuente de suplemento narcisista secundario, mientras que para las demás personas es amor o pasión. El suplemento narcisista, tanto primario como secundario, son bienes perecederos. El narcisista los consume y tiene que reponerlos. Como en el caso de otras adicciones, para sentir el mismo efecto, se ve obligado a aumentar sus dosis, aumentar sus castigos. Es cuando el grado de tortura de la persona narcisista aumenta para que sí obtenga su suplemento. Mientras la persona narcisista agota su suplemento, su compañero, su hijo o amigo, estas son las víctimas, sirven como testigo silencioso o admiradores de los grandes momentos y logros del narcisista. Por lo tanto, la víctima acumula el gran pasado de la persona narcisista. Cuando el suplemento narcisista primario está bajo, libera el suplemento que había acumulado. Bueno, esto lo hacemos las víctimas recordando a los narcisistas sus momentos de gloria, esos momentos maravillosos en los que nos conocimos, ayudando al narcisista con ello a regular su sentido de autoestima. Esta función de acumulación y liberación de suplemento narcisista la realizan las víctimas, hombres o mujeres. Los compañeros de trabajo, jefes, colegas del narcisista, los vecinos, socios, amigos, pareja, todos son potenciales suministros del suplemento narcisista. Todos ellos son testigos de los logros pasados del narcisista y pueden recordarle lo bueno o buena que era cuando el suplemento se le agota. Podemos concluir que la función del suplemento es regular la autoestima de la persona narcisista y que cuando ésta está baja, acude en busca de su suplemento en forma de halagos o en forma de tu dolor, para lo que sacará toda su vida. Espero que entender la funcionalidad del suplemento narcisista te sirva para entender la relación que vives o que has vivido y que puedas dar un paso más en tu proceso de recuperación del abuso narcisista. No olvides que tú eres lo importante, que debes de centrarte en ti, empoderarte y ver todo lo que vales, porque lo mereces. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, te espero en mi siguiente vídeo, siempre con ideas para tu proceso de recuperación y empoderamiento después del abuso narcisista. Muchísimas gracias.